Ok, esta es la continuación de Tanzuero, ok, todo este espacio, toda esta parte de acá pertenece a Tanzuero, y es uno de los lugares más bonitos, eh, que puedo decir, no, pues, estoy aquí, con mi gente en Colombia y pensando en todo allá, pero, la estoy portando bacalísimo, chévere, muy ligante, yo creo que, con 31 de mi gente, uno es bueno guarilaquea, no creo bien, ok, y este lugar, toda esta parte de acá es súper hermoso, súper hermoso, súper hermoso, las calles, todo, 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 impresionante, estoy impresionado con todo esto, y bacanísimo, bacanísimo, me gustaría que todas las personas que yo quiero lo conozcan, y que puedan venir a conocerlo, porque es una chimba, una recontra chimba, 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 no, pues, no sé si han visto todo esto, pero es que es hermoso, es hermoso, no tengo más palabras para decirle, eh, lo lindo que es aquí en Tanzuero, es bello, Nueva York, Nueva York, Nueva York, y este frío tan hijo de puta que ando como con 40 yaques, no me lo aguantes, hijo de puta, pero bueno, súper, bacano, unos cuantas guardieticas,